En labores de registro y control a vehículos que circulan en las vías del Departamento del Cesar, la Polfa, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, realizó la aprehensión de más de 350 unidades de empalmes eléctricos. La mercancía tenía como ciudad de origen Bogotá con destino a la ciudad de Santa Marta, bajo la modalidad de encomienda en un bus de una empresa reconocida de empalmes eléctricos de procedencia extranjera, las cuales al ser objeto de verificación, se logró establecer que la mercancía no presentaba ningún documento que la ampare. Por tal motivo fue confiscada. La mercancía presenta un valor comercial de más de 38 millones de pesos y pretendía ser comercializada en la costa atlántica.